Y yo creo que ustedes no están listos para este cambio que ha dado esta habitación, que todos tenemos una habitación donde quisieras ganar más espacio, donde quisieras poder guardar más cosas o donde sientas que le estás sacando el mayor provecho. Quédate viendo este video porque te voy a mostrar cómo yo lo logré en esta habitación bastante, bastante pequeña. Vamos a empezar. Si no me conoces, mi nombre es Rosa Virginia. Te invito desde ya a quedarte, a suscribirte. Aquí verás diversos temas, pero siempre con el mismo fin. Y es que te sean útiles y te sirvan a mejorar tu vida y hacerla aún más especial. Vamos a empezar. Hay espacios, yo creo que en todas las casas, que colapsan más fácilmente que otros. O sea, hay ciertos rincones que uno sabe que eso uno se voltea para un lugar y cuando vuelves a voltear ya eso explotó nuevamente. En mi casa es normalmente la habitación de mi hija de 5 años. Estos tips que te voy a dar son completamente útiles para cualquier rincón de tu casa o de tu oficina porque también vamos a hablar de muebles, de muchas facilidades que te voy a decir. Ojo, quiero decirte que esto es un proceso de varios días. Por mucho que nos encantaría dedicar 24 horas a hacer un proyecto de principio a fin, a veces se complica. Así que cada día he ido haciendo hasta que finalmente lo completé. Lo primero que vamos a hacer, que me parece que es una de las partes más importantes de todo el proceso porque en base a esto vas a saber qué es lo que realmente tienes, es que necesitas sacar todo. Yo lo he ido haciendo por pequeños rincones de este espacio, ¿ok? Para saber qué es lo que realmente tenemos, qué es lo que realmente usamos, qué es lo que realmente nos va a servir en los próximos meses para determinar qué podemos donar, tirar o simplemente guardar. ¿Por qué digo tirar? Porque cuando queremos donar algo yo creo que es muy importante donar cosas con dignidad, cosas que estén en buen estado, cosas que se puedan rehusar, cosas que realmente le sirvan a esa otra persona a la cual se la estamos donando. Segundo consejo, seleccionar los muebles adecuados para el espacio porque muchas veces queremos muebles, ay sí, que sean bellísimos o de diseño o no sé qué. Claro, pero no se adecua al uso de ese espacio, lo que realmente va a servir su propósito en ese espacio y hay cosas que sí, quisiéramos que fuesen bellísimas, pero hay cosas que son solamente para verlas y no tocarlas y por ejemplo, en mi caso personal, en este espacio para una niña, yo necesito que sean cosas guerreras, que sean cosas que sirvan de mucha utilidad y que sean también fáciles y seguras para ella, para el día a día. Por ejemplo, fíjense en la cama, en la cama perdíamos demasiado espacio y tengo que aprovechar que este video está patrocinado por Emma Colchón, lo cual me hace muy feliz porque si tú me sigues desde hace tiempo, tú sabes que mi colchón de mi habitación es Emma, así que tengo varios años probándolos. Y como a los hijos uno busca siempre darles lo mejor, no puedo estar más contenta, es el mismo que yo tengo, así que ya yo tengo la garantía de primera persona. Llegó hace unos días, abrí el paquete, además me mandaron de sorpresa dos almohadas y el forro que es impermeable. Y súper fácil de colocar, todo esto. Hipoalergénico, probiótico, a prueba de agua y lavable, súper importante. Esto es otra almohada, qué rica. Algo que les quiero decir es que ellos tienen hasta 100 noches para que ustedes prueben el colchón a ver si les gusta o no. Lo voy a dejar, recuerden, 5 horas para que se quede como va a estar definitivamente. Quiero decirles que ustedes tienen 10% adicional a los descuentos que ustedes están viendo en su web. Vamos a meterlo. Está listo. Quiero mostrar cómo es el colchón por dentro porque está la primera capa, que es lo que ustedes ven que es transpirable, es blanco. Sigue la espuma de ErgoCell, que es la que hace que se adapte a nuestro cuerpo, que acuestas y queda completamente adaptado a ti. Es como que si te abrazara el colchón. Esta es la espuma beige, que es la que distribuye la presión para que no importa si duermes de lado, boca abajo, boca arriba, hace que estés completamente cómodo. Última capa, que es esa que ves así como de color verdecito claro, esta es la que hace como que esa firmeza adicional para mejorar aún más la calidad de la postura. Volviendo al mueble de la cama como tal, lo ideal sería un canapé para que tengas donde guardar suficientes cosas. Yo creo que este por ahora me va a funcionar bastante bien. Además de que en la cama cuando no tenemos almacenaje, ustedes ven cómo se acumula polvo, juguetes, tienes que estar constantemente sacando las cosas debajo, clásico. Entonces eso es una opción excelente para ganar espacio. Inclusive esto que te estoy diciendo al principio de que de pronto tú seleccionas las cosas que no vas a utilizar inmediatamente y que pueden ser almacenadas por un tiempo, allí pueden ir perfectamente porque no te van a contaminar en la vida diaria y no van a ocupar espacio. Otra de las formas que he logrado de ganar espacio en esta habitación ha sido valerme de la altura. Por más que sea, yo antes tenía el mueble horizontal, el mueble donde están los juguetes y esa estantería, cuando se me ocurrió levantarla, ya Charlotte está en una edad que ella puede alcanzar y es de muy fácil manejo para que ella tenga al alcance las cosas que ella necesita. Este tipo de muebles, por ejemplo, es ideal en una oficina, en estos cuartos de televisión donde está toda la familia. Fíjense cómo levantando el mueble, ya nada más ahí gané ese espacio para que la cama tenga su lugar. Luego viene esa transición de espacio libre donde ella se puede sentar y luego está el mueble que lo pusimos de forma vertical. Súper importante fijarlo a la pared y asegurar las cosas para que no tengan accidentes. En casa tengo un bebé más pequeño, entonces siempre estamos muy pendientes de resguardar la seguridad. Otra de las formas maravillosas de las que hemos ganado espacio es utilizando las cajas transparentes. Yo sé que a muchas personas les encanta el rollo súper estético y que sean cajas de pronto de madera o que no se vea el desorden, por ejemplo, en un cuarto de juguetes, pero realmente hay una realidad y es que lo que no se ve, no se usa. A veces queremos guardar todo y al final se nos olvida, no les damos el uso que realmente requiere esa cosa porque ya lo guardamos y ya en el día a día se nos va pasando y los niños tienen esa particularidad de que ellos necesitan ver las cosas que quieren usar. En mi caso personal, yo recomiendo hacer una gran limpieza y selección de juguetes. No necesitan tantísima cosa, se los prometo, se los aseguro. Y tengo que decirles que desde hace un par de semanas que he estado haciendo estos cambios, yo he notado que mi hija ha estado jugando con cosas que antes no tenía ni idea, pasa más tiempo aquí en su habitación, como que se le ha hecho mucho más sencillo mantener organizada la habitación, organizada a su nivel. Ojo, también las cosas y las expectativas tienen que ser bastante realistas. El tema de los libros, los libros son súper importantes y para eso hemos colocado unos estantes que creo que los pueden ver al fondo de acá para que estén a su altura. Eso ya estaba desde el principio, pero he hecho rotación de libros. Estas estanterías han sido lo máximo, ya tenemos mucho tiempo con ellas y todavía las seguimos usando cada día. Así como también los estantes del lado del armario que por supuesto se los voy a mostrar. Aquí hicimos una gran selección, una gran limpieza de papeles, de cosas que ella va acumulando y así ella se puede quedar con lo que realmente le gusta. Luego abrimos el armario y allí hicimos lo mismo. Sacar, limpiar, porque se acumula muchísimo polvo. No tienen ni idea de la cantidad de sucio que se acumula con los tejidos, con los zapatos, con todo eso. Y saqué muchísimas cosas que ya no tenían que estar allí. Eso que yo estoy constantemente limpiando, pero bueno, por más que sea, se acumula mucho. Algo súper importante cuando se organiza, y yo creo que lo hemos hablado en otros de mis videos de organización que les voy a dejar aquí arriba linkeados porque hay varios. Una vez que uno organiza, uno debe hacerlo conscientemente. ¿Dónde estás poniendo cada cosa? Dándoles un hogar a cada cosa. Porque así, al momento de mantener en el tiempo, que es la idea, no tienes que estar organizando cada día de tu vida, es que tú cuando veas algo ya tú sabes dónde va eso. Les voy a mostrar un antes, pero un antes antes de cómo estaba este espacio. Luego el durante, porque cuando Charlotte empezó a vivir en esta habitación, ella tenía dos añitos, entonces era una bebé, y ahora es una niña que va a cumplir cinco años. Entonces hay un antes, un durante y un después. ¡Véanlo! 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 Espero que te haya gustado este video. Te recuerdo que tienes 10% adicional a los descuentos que ya están en la web de Emma Colchón, que es el colchón más premiado de España. Y yo estoy segurísima y que te va a encantar, que no puedo estar más contenta de tener esta oportunidad de ser embajadora de ellos y compartirte mi experiencia. Así que espero te guste, espero que te sirva este video muchísimo, que lo apliques en tu casa. Me cuentas allá abajo qué otra cosa o qué otro consejo me puedes dar para organizar los espacios y para mantenerlos. Te mando un gran beso, un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!